Música Si me muero de un dolor que me ha dado en la cabeza No hay falta de medicina porque he tomado bastante He visitado al doctor y reconoce con paciencia Que ya él enteramente ya no tiene más que darme Música Porque es que no le encuentra la raíz A este fuerte dolor que estoy sintiendo Ustedes que me ven dudan de mí Y aquí donde estoy cantando estoy sintiendo Y ustedes que me ven dudan de mí Y aquí donde estoy cantando estoy sintiendo Música Eso sí Música 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 El médico me ha mandado medicina diferente Pero apenas un calmante porque el dolor me ha seguido Se me alivia por ratito y me ha seguido persistente Pero les voy a contar lo que pasa a mis amigos Música Debes de comprender que una pasión obliga al ser humano a suspirar Y eso es lo que se debe en mi dolor Pero la medicina va a curar Y eso es lo que se debe en mi dolor Pero la medicina va a curar Música 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 La nostalgia se introduce cuando uno es sentimental Música Y si no puede matar lo que poquito le interesa Música Tú que sabes que te quiero Tú que miras mi presencia Música Ya debes de comprender a lo que se debe de mi mal Música Música Que vivo con un dolor de cabeza Amalayando el día de nuestra unión Música Y en esa forma derrota el dolor Que causen de existir tanta tristeza Y en esa forma derrota el dolor Que causen de existir tanta tristeza Música 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 Música